Tú eres el consuelo, señor, del pueblo inmigrante. Aquí yo estoy, señor, contento, tu rostro fiel, tus brazos abiertos, siempre para mí. Alimenta nuestra fe, ganas fortaleza, que donde vayamos, citamos tu amor. Porque ahora sabemos que estás con tu pueblo, porque te sentimos, señor, cerca de los ojos. Mi Cristo moreno, señor, estimula, no me siento solo, porque estás conmigo. Mi Cristo moreno, mi Jesús amigo, yo dejé mi tierra, pero estás conmigo. Oh, Jesús moreno, cuida nuestro suelo, tú eres el consuelo, señor, del pueblo inmigrante. Aquí estamos, señor, señor de estipula, danos tu presencia, danos bendición. ¡Gracias! 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 A nombre del comité organizador de esta celebración de señores que culas acá en la parroquia de Nuestra Señora de la Merced, primeramente queremos darle las gracias a Dios por concedernos diez años de llevar a cabo esta celebración que nosotros consideramos probablemente es la segunda convocatoria más grande para hacer este tipo de celebraciones a señores y culas. Y pues cada vez que se hace más grande es simple y sencillamente por la contribución y la participación de todos ustedes, a quienes les estamos eternamente agradecidos. Y por lo cual le pido un aplauso para ustedes mismos. ¡Gracias! 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 Y porque un evento como este, tampoco es menor la cantidad de esfuerzos que se tienen que unir para llevarse a cabo, queremos, no en un orden específico, pero sí queremos hacer reconocimiento de aquellas personas que han contribuido con su esfuerzo a consolidar esta celebración año tras año. Primeramente, queremos agradecer a los voluntarios que trabajan con nosotros, no en esta actividad, sino a lo largo de todo el año, de manera callada y oculta, tras bastidores, preparando la comida en la cocina, preparando todo lo que se necesita acá dentro del templo y para cada una de las necesidades que se tienen que atender durante una celebración de este tipo. A todos esos voluntarios, muchas gracias. También queremos agradecer al equipo de liturgia, ministros extraordinarios de la Eucaristía, a los monaguillos, a los lectores, a todos ellos, muchísimas gracias por su participación también, porque esta es una mitza que está calendarizada en un horario que no es común, así que muchas gracias por poner su tiempo y esfuerzo también a ellos. Y viniendo de afuera, tal vez hay más gratitud hacia estas personas que también nos contribuyen año con año para que se dé a conocer la actividad que realizamos aquí en Nuestra Señora de la Merced, tanto en la celebración del Señor Esquipulas como en otras actividades de nuestra parroquia. Queremos agradecer al Señor Roberto Ruiz y su página de internet y la radio, Tantulias y Más, por ponernos también al aire y ponernos en promoción de las actividades que realizamos. agradecer al Señor Pablo Quineda, que a través de su revista Viva la Gente también nos publica, y a la Señora Michelle Zahid, que también a través de Enlaces Centroamérica nos pone a la vista pública. Muchísimas gracias a ellos. Otras agrupaciones meritorias también de su contribución a nosotros cada año, a la Señora Gilda de Díaz y la Casa de la Cultura guatemalteca en Chicago, y nos colabora con la invitada de los traeros. Al grupo de Danza Turcac y la Señora Girón, también que ella particularmente este año nos ha permitido usar estos tocados de este traje particular, que es el traje ceremonial de Chichicastenango. Muchísimas gracias. Y, por supuesto, en esta celebración donde la música tiene parte medular, pues también queremos agradecer al coro del Señor Escapulaz, que ha llegado a ser abrazado. A la Señora Arnoldo Estrada, que no solamente es parte del coro, sino que también durante la recepción que tenemos, que da continuidad a esta celebración, pues nos acompaña con la música de la marimba. Maestro, muchas gracias. También queremos reconocer, y aunque no lo veo presente hoy acá, pero me imagino que debe ser por situación de enfermedad, al Señor Benjamín Alvisures. Gracias, porque gracias a él tenemos la imagen del Señor Escapulaz por siete años. También pido, por favor, un gran aplauso para el Señor Alberto Rodríguez, constructor de esta tarde. ¡Bravo, Alberto! Y a la cabeza de toda esta gran organización, desde varios días y de mucho esfuerzo y desvelo, fue la Señora Rita Alvisures. ¡Bravo! Y finalmente, y finalmente, a usted, Padre Desmond, el Padre Nicolás Desmond. Muchísimas gracias por su participación y su ánimo. Esta fiesta sigue creciendo. Dios le bendiga. Muchísimas gracias. Solo me doy esta y mis ardes para que, finalizada la liturgia, pues podamos bajar al sótano de la iglesia, donde les invitamos a compartir algún aperitivo guatemalteco y la música del Maestro Arnoldo Estrada. Muchas gracias y muy buenas tardes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!